Ya saben que Quentin Tarantino ha sido la gran figura de los primeros días del Cinemaldi a Donostierra. Viaja mucho Quentin y lo hace como las estrellas de cine, en avión. Pero incluso las estrellas como Tarantino deberían tener en cuenta los siguientes consejos para proteger sus derechos como consumidores cuando viajan en avión. Para empezar, debemos guardar los contratos con las agencias de viajes e incluso los folletos de publicidad porque son documentos de obligado cumplimiento. Si el vuelo que tomamos no se corresponde con lo pactado o con lo que decía la publicidad, podemos reclamar.